No se sabe que la mejor palabra es la que no se dice Así que usted no puede negarse a cosas como esta Big Len Thorper Duo junto al nuevo rey, Arcángel No se sé yo, yo ya no quiero que me digas que no Así a mi sus peras para que he embasado Estamos con un sueño y la suave Y tu mirada ya me tiene atrapado Te quiero envolver, pegarte a mi, rozar mi piel Así se siente, veas a mi sin miedo Hacemos el deseo, sintamos el placer Una y otra vez Si no estás conmigo, yo estoy pa' ti Tú y yo, nosotros besándonos Si no estás conmigo, yo estoy pa' ti Tú y yo, está acariciándonos una vez No quiero que me digas que no No me digas que no Si te despedas, te has pensado Mucho tiempo ya Estamos con un sueño y la suave Y tu mirada ya me tiene atrapado Ven, dame, dame, sedúceme Sedúceme, sedúceme Dime, dame lo que quiero Que con ganas te deseo Sabes ya Que tú me haces enloquecer Tú y yo, yo te quiero Tener algo en tu cuerpo Tener algo en tu cuerpo Yo ya no quiero que me digas que no Definitivo, no puedes negarte Si te despedas, te has pensado Mucho tiempo esperándote Estamos con un sueño y la suave Y tu mirada ya me tiene atrapado Ven, dame, sedúceme Sedúceme En mi cuerpo te he deseducado Ven, dame, sedúceme Sedúceme, sedúceme Si tú estás conmigo Yo estoy pa' ti Tú y yo nosotros besándonos Si tú estás conmigo Yo estoy pa' ti Tú y yo juntos acariciándonos Se dice que las aguas asustadas son dulces Y que el pan comido en lo oculto es sabroso Baby, venga conmigo que el miedo es placer Este es el junte de dos exponentes Iluminado por un flow sumamente diferente Arcángel Big Lenzo el verdugo Mambrú El cerebro detrás de la ejercición Ángel Cano Ángel Nadie más lo hace como yo Este es el Flow Factory Arcángel Yo soy Yo soy La Maravilla Junto a Big Lenzo Oiga, yo soy el verdugo BLV Music Oiga, tú no escuchas bien cabrón BLV Music La compañía del desafío Flow Factory Flow Factory Yo soy el maravilloso Yo soy lo que te digo Lo que tiene poder Big Lenzo Y acá en el pan Brrrr Rrrr Rrrrr M Gracias.